Hasta el momento hay notificación de 94 casos en toda la provincia, de los cuales en la ciudad de Rosario tenemos 34 confirmaciones. 32 son autóctonos y 2 con antecedentes de viaje. ¿Y hay alguna zona en especial donde se concentren los casos? Todos están en el Distrito Sur. Hemos trabajado allí, hemos hecho el bloqueo y 4 revisitas. La mayor parte de esos casos han sido encontrados en los domicilios, o sea que son a partir de la búsqueda que se hace en el territorio, o sea del bloqueo, la búsqueda de febriles. ¿Y de esos 34 casos hay alguno grave? Están todos en buen estado general, de todas maneras lo más importante para nosotros es recordar que aquellas personas que tengan fiebre, dolores musculares, articulares o algún otro signo síntoma compatible con dengue, como puede ser también gastroenteritis o manchas en la piel, consulte precozmente para no tener problemas clínicos y complicaciones. ¿También se está informando sobre el descacharrado? Exactamente, nosotros en la salida terreno realizamos un bloqueo casa por casa en donde se informa sobre la enfermedad, se hace el descacharrado asistido y se fumiga el interior de la vivienda y también las nueve manzanas alrededor. ¿Hay casos de jantavirus y leptospirosis en Rosario? Hasta el momento no tenemos casos notificados de jantavirosis, pero sí tenemos leptospirosis, todos los años nosotros solemos tener casos de leptospirosis y este año lo relacionamos con las lluvias, con el aumento de agua. ¿Cuántos hay? Hasta el momento nosotros tenemos seis casos de confirmación de leptospirosis y estamos dentro de lo esperado para la época del año. ¡Gracias!